hola qué tal bienvenidos a cocina de la nanti el día de hoy vamos a preparar un té de cúrcuma con jengibre ya saben de por sí que el jengibre es muy saludable y nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico pues bien ahora lo vamos a combinar con el té de cúrcuma ajá cúrcuma de la india este es uno de los ingredientes principalmente este té de cúrcuma con jengibre nos sirve como antidepresivo ajá nos estimula nuestro sistema nervioso nos lo nivela y así eleva nuestra estima así como es antioxidante y antiinflamatorio ajá así que si nos sentimos un poquito inflamados de nuestro estómago nos ayuda a liberar los gases y a la buena digestión bueno ya este mencionamos como parte de los ingredientes la cúrcuma de la india así lo venden en las tiendas naturistas yo ahí lo conseguí al igual que el jengibre en polvo miel de abeja ajá el jugo de un limón y para esto vamos a necesitar ahorita únicamente una taza de agua bien hervida si tiene que estar lo suficientemente hervida y vamos a empezar por vaciar nuestra agua hervida en una taza ajá a esta agua le vamos a agregar únicamente la punta de la cucharada cafetera de cúrcuma ajá poquita así miren esa es la cantidad para una taza la vamos a revolver y la vamos a dejar reposar por el término de cinco minutos para que para que se vaya este concentrando para que al soltar su esencia ajá la vamos a dejar por cinco minutos bien ya pasaron los cinco minutos ya vemos que está bien disuelto concentrado se dan cuenta el aroma perdón el color el aroma ahorita no no este despide nada para esta taza vamos a ocupar media cucharada cafetera de jengibre ajá vean el jengibre si es un poquito más fuerte ajá igual disolvemos perfectamente por eso es bueno que esté bien caliente nuestra agua casi hirviendo más bien hirviendo porque ya con esos cinco minutos de reposo nos dan la oportunidad de que el jengibre al igual se disuelva y aprovechemos sus nutrientes ajá vamos a dejar aquí poquito la cuchara para agregarle lo que es la cucharadita de miel nuevamente les enseño la miel que ocupamos que está bien bien sabrosa eh y bonita parte de todo dejamos que se escurra completamente para aprovecharla muy bien vean disolvemos revolvemos para que lo calientito nos disuelva bien lo que es la miel y por último vamos a dejar el jugo de limón porque porque podemos este enfriar un poquito esto y nos impide si lo agregamos antes el jugo de limón puede ser que lo entibie un poco este nuestra agüita o nuestro té de cúrcuma y se nos dificulta a veces que se disuelvan todos los ingredientes como debe de ser a veces que tenemos los limones en el refrigerador y pues más más hay que dejarlo hasta el último en nuestro té para que no nos impida que se revuelvan bien nuestro cereal bien pues ya llegó la hora de exprimir nuestro limón todo el juguito bien sabroso y volvemos a revolver bien ahora es muy recomendable para el para obtener el mejor beneficio de nuestra cúrcuma tomarla por tres meses ajá y dejar descansar tres meses y volverlo a retomar esto para qué? pues para que nuestro cuerpo asimile lo que es la cúrcuma y sus beneficios si yo se los recomiendo así que sería lo mejor bien ya está nuestro té de cúrcuma con jengibre no está de más que les vuelva yo a repetir que el jengibre nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico combinado con la cúrcuma aumentan más sus beneficios y nos ayuda a nuestro cuerpo nuestro sistema inmunológico nuestro sistema respiratorio bien yo les invito a que lo consuman lo compartan ajá para que nuestras amistades y familiares pues tengan este beneficio yo de verdad se los recomiendo mucho ahora yo espero un like la suscribirse y agradecer nuevamente a los suscriptores y las personas que ven los videos tómenlo les va a ayudar mucho mucho no saben qué beneficios tiene este tecito bien nos vemos a la próxima y a cuidarse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!